¿Qué fue de los esposos de estas famosas que fallecieron? A consecuencia de largas enfermedades o sucesos repentinos e inesperados, Ella siempre va a estar conmigo. Aunque algunos son conscientes de que esto nos llegará a todos, a otros les tomó años superar estas partidas. Me samé día a día, sigo a veces llorando todavía. Y ni hablar de los que nunca cerraron este capítulo. Lorena Rojas. Fue encontrado sin vida en su apartamento en Miami, el viudo de la actriz mexicana Lorena Rojas. Cuando la actriz mexicana se encontraba en su mejor momento, jamás imaginó que algo le cambiaría por completo su exitosa vida. Me gusta ser una mujer fuerte. Sin embargo, me tocó entender en este camino y en este proceso que no somos superpoderosos. Cuando de manera repentina fue diagnosticada con cáncer de seno en el año 2012. Sin embargo, justo cuando enfrentaba esta enfermedad, logró encontrar al amor de su vida. Jorge Monge. Me siento muy bien ya físicamente ya. Los dolores ya pasaron. Quien, sin importar lo que padecía en esos momentos, le brindó todo lo que ésta necesitaba. Incluso hasta matrimonio le dio. Pero cuando Lorena perdió la batalla el 16 de febrero de 2015, Jorge no soportó su partida, introduciéndose rápidamente en el alcohol, hasta quitarse la vida un año después de no tener a su amor. Edith González. Fue una de las grandes estrellas de la pantalla chica mexicana desde su debut en la telenovela Cosa Juzgada. Pero en el año 2003, sin pensarlo, el amor llegó a su vida cuando conoció al economista Lorenzo Lazo y después de un matrimonio soñado, construyeron una familia muy unida con las hijas de ambos. Pero a Edith le detectaron cáncer de ovarios en el año 2016 y este fue alguien inseparable para la actriz durante su tratamiento y recuperación. Importante es tener gente que tú ames, gente que te ama, pero gente que te dice la verdad. Finalmente, a los 54 años, el 13 de junio de 2019, murió Edith González. Y a menos de un año de la muerte de la actriz, el economista sostuvo un nuevo romance, el cual duró poco. Y en la actualidad se le ve muy feliz al lado de la presentadora Luz Blanchet. Pues es un recuerdo permanente. Muchas gracias que la recuerden. Para mí es muy importante. Christian Bach. El director, productor y actor mexicano Humberto Zurita mantuvo una relación amorosa con la actriz, la cual inició en la década de los años 80, cuando ambos se conocieron gracias a que coincidieron en una revista que se publicaba en aquella época. Después nos hicimos novios. Luego amantes. Y luego amantes. Y luego marido y mujer. Y luego padres de nuestros dos hijos. Pero la tristeza llegó a su vida cuando el 26 de febrero de 2018 se reportó la muerte de la famosa. El mundo artístico está de luto por la muerte de la querida actriz Christian Bach a los 59 años. Falleció debido a un paro respiratorio, de acuerdo con el comunicado que envió su familia. Y aunque no se revelaron en ese entonces las causas con exactitud, hasta el día de hoy Humberto llora su partida. Y lo otro pues lo llevo en el corazón. Creo que mi mujer está y estará siempre en mi corazón. Mariana Levy. José María Fernández, el pirru, jamás imaginó que lo que se creía que sería un día de diversión al lado de su esposa e hijos terminaría en tragedia cuando después de ser abordados por delincuentes la actriz sufrió un infarto por la impresión con solo 39 años. Después de su partida, Fernández no guardó duelo a su esposa porque de manera inmediata inició romances con otra mujer de lo cual no ha parado. Incluso uno de los más sonados fue con la artista Ana Bárbara. Iromi Ayakawa. Luego de tener un flechazo inmediato cuando ambos asistieron a un evento en común, Fernando Santana e Iromi Ayakawa a principios de 2017, en enero, la pareja se casó llenos de felicidad, también por la espera de su primogénita. Mes a mes, día a día, sigo a veces llorando todavía, no dejo de pensar en mi giro. Jamás imaginaron que todo cambiaría cuando en septiembre de ese mismo año el síndrome de Help, una variante de la preclamacia, acabaría con la vida de las dos. Me despertaba angustiado, me despertaba llorando, me despertaba mal. Sentía como un vacío inmenso en mi corazón, en mi ser, que no me permitía a mí como estar solo. Tras la muerte de su pareja y de la hija, Fernando cayó en una profunda depresión. Pero Fernando Santana rehizo su vida tras casi seis años de la partida de sus dos tesoros. Junto a su pareja, Gina Crespo. Y así se convirtió en padre. Lo extraño, me hace falta. Las pláticas, los abrazos, los besos, toda esta parte. Y era una mujer muy amorosa. Selena Quintanilla. La muerte de la reina del Tex-Mex sin duda rompió muchos corazones, pero el que sí no se pudo reponer fue el de su esposo, Chris Pérez, quien después de su partida se refugió en el alcohol. Siempre me voy a tener la memoria de Selena en mi corazón y creo que como ella siempre va a estar conmigo. Sin embargo, años después logró encontrar nuevamente el amor al casarse con Vanessa Villanueva, con quien tuvo sus hijos Noah y Casey. Pero la pareja se divorció en 2008, al parecer porque Chris no logra aún superar el fallecimiento de Selena. Ahora solo sigue enfocado en la música. Jenny Rivera. Durante sus 43 años de vida, Jenny tuvo muchos altibajos, incluso hasta en el amor, ya que fueron tres las parejas sentimentales que Jenny mostró, José Trinidad Marín, Juan Manuel López y el último Esteban Loaiza, quien se encontraba en temas de separación con ella. Sin embargo, estos no lograron divorciarse porque Jenny falleció en el accidente aéreo después de su partida. Loaiza siguió su vida, pero fue arrestado por posesión ilegal de sustancias alucinógenas.